¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Mira, ¿cómo están chicos? Este, he descubierto Que no tengo que hacer pasar el día completo Ah, es la canción completa real Ahí está No, 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 no No, no, no Vamos a alejar un poco el tiempo Y eso yo así te convenio Que no me puedes calmar Calmar T-T-N-G-T Habla con él Déjame sacar copias Ay, Axel Te recuerdo Estos son chicos que Estos son de 8 copias Así que ¿Cuántas necesitas? 168 Si no vas a ir a lo grande No vayas ¿Y cómo has estado? Bien ¿Ya después se terminan? Sí Mira Se ha ido Así que no puedes usar esta Estapa mal само Aquí está Ok Y dale a like Si quieres suscríbete Que todos los humanos Puenso que debe ser Fusión del cuerpo Lo Este es el barril de pólvora ¿Por qué no compro un barril de pólvora por 50 rupias? Ok, lo compro ¡Yey! Puedo ser un sector demasiado poderoso Vuelve si tienes que apoder Sí, ha vuelto mi dealer Puedo volver a explotar escuelas ¿Darmoni, eres tú? No, 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 yo soy Armani Como la ropa Oh, ok Bueno, puede volar Vamos a volar ya Ah, vamos a... Debería ir a la... Debería ir a la villa Al primer jefe Y recuperar la ramita, ¿no? Quítate Ok, y eso no funciona Hazte Listo Ando un poco ronco, la verdad Ah, entonces es que no hay nada O, ¿qué es esto? Ah, va a ver si algo Ah, tenía... No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada O no hay nada Ah, ¡sabotada! Ah Paquita A ponernos las orejitas de... ¿Conejo? ¡Hola, Romani! ¡Mira! 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 ¡Espona! ¡Mira! 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 O sea, es a huevo que tengo que hacerlo sobre Pona Hola Jenshiro, ¿cómo estás? Pona, calmada Frustrada, no sé qué hacer ¿Y eso? Vámonos lento Pero no tanto parar Que pueda perder este compreso Y aún así la cagarás Este güey ya no es muy bueno Solo puede jugar mal Ahora sí ya no lo hago tan lento Pero sí voy a palmar Porque lo hice mal A la primera, la verdad No lo hice muy bien, ya ves Pero tengo aquel nivel Para tirarlo como se ve Ponla quieta Ok, se acabó el tiempo Te están enseñando que trabaje pero no tengo tanta experiencia Y no sé qué trabajar Cualquier trabajo es bueno Ah, las ojeras güey Yo te enseñaré Cómo llamar a tu caballo Ahora trata de seguirme para practicar un poco más ¿Cuántos años tienes, Jenshiro? ¿Cuántos años tienes, Jenshiro? Igual puedes estar trabajando en cualquier cosa O sea, tampoco tienes que estar O sea, yo soy maestro de inglés Este... Veinte y dos ¡Ah, bueno! O sea, por ejemplo Yo trabajo como maestro de inglés Este... Aparte, súmale lo del Uber Más trabajos que hago en casa Más ahorita voy a empezar a vender Playeras con Shari Con los diseños de Shari Yo voy a encargarme de todo lo que es el diseño Y... Pero puedes empezar de cualquier cosa realmente O sea, por ejemplo En mi caso Yo cuando empecé a trabajar Empecé a trabajar como trovador O sea, yo salí a tocar a las taquerías Este... Me llevaba mi guitarra Y ahí tocaba un poco Quiero volver a intentarlo Sí No está mal Ningún trabajo es malo Podrías meterte No me refiero a que te metas A como maestro de inglés Me refiero a que te puedes meter Literalmente de cualquier cosa No es necesario que... Este... O sea, que sal... Así como que tú digas Así como que el trabajo Así como que es que me siento Así como que esto Voy a dedicarme toda la vida Puede ser un trabajo Transicional Por ejemplo No sé Puedes trabajar en algún Burger King O algo equivalente Todo el mundo Todo el mundo empieza por algo Pero es que también estoy imbécil O sea Tira cabeza de mierda Me ponen ¿A dónde vas? Es que también soy subnormal O sea Por ejemplo Lita cabeza de mierda Quiero ver Quiero ver Bueno Claro No Pero Yo Voy a Voy a Voy a Dos más, dos más ¡No! Esa va la primera Va a aparecer nadie Y los demás van a seguir explotando Oye, rabanero, nosotros perdemos Ellos solo van a hacer la primera luz del sol Están alimentándolos hasta aquí Sí La operación empieza mañana Hasta tarde Oye, espérate, quiero volver a practicar A ver, sale algo para mí, es que me siento muy frustrado Cualquier cosa está bien O sea Como dije, realmente lo que podrías hacer es eso O sea, búscate un trabajo o cualquier cosa O sea, no está mal para empezar Cualquier cosa es bueno para empezar Puedes trabajar en un cine o algo así O sea, es muy común ¿Cuándo resubes los directos? Sale el chat Los que son de Xbox Los que son de Xbox no Los que son de... De PC como este, sí Sí, porque la verdad no edito nada No me da tiempo Si apenas me da tiempo Le seguiré haciendo los destruidos Pues no está mal Cada quien hace de su vida un papalote Regresate, Pona Regresate, Tito Gracias Bueno, ya lo logré Aquí ya lo logré Pero más de uno Si lo que quiere es ver Un señor de 20 o 30 años Jugando mayor edad Pues es de partida O sea, realmente tampoco hay tantos problemas ¿Qué es lo que está pasando? ¡Eh! ¡Uno 38! ¡Eso es genial! ¡Eso es muy genial! Los dos funcionan perfectamente Cuando tú le echa golpe a esos Van a explotar a la nada Pero los rellos seguirán viniendo Si hagan algo Perdemos Van a aparecer a la primera luz del sol Así que tenemos que mantener un plan bastante Entonces ¿Lo atendiste? Sí La operación empieza la noche a los dos Yo estaré esperando en el grandero Porque era tarde Ok, pues tenemos tiempo ¡Ay! ¡Joder! Creo que podemos ver a La siguiente máscara de Mientras Y tengo 25 Ni 20 ni 30 Literalmente el punto medio ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Ropa verde? ¿Una hada blanca? ¿Podría ser usted? ¿Una hada del bosque? ¡Oper! Mi nombre es Tickle Y yo soy el mismo que tú, señor Una hada del bosque Así que Aunque tengo 35 años No tengo ninguna hada que ha llegado a mí No te preocupes Yo tampoco tenía hada Mi padre me dijo Que iba a crecer Y actuar por mi edad Pero ¿Por qué? Mire Tengo la mayor encarnación de una hada Ahora, mientras estoy aquí como una hada Este, por mi cuenta Vendo mapas para llegar a mi padre Sortuda, sortuda Todo va a tener un hada Ya sé, ya sé Deberíamos ser amigos Una pregunta Que siempre me va a dios ¿Por qué Tickle es así? ¿Conoces a los otakus Que se siguen disfrazando Y se crean los personajes Aunque ya tienen como 40 y algo años? Bueno, lo mismo Es un fanboy de las hadas Me acabo de dar cuenta Que Me acabo de dar cuenta Que Link mueve la cabecita Al ritmo de la que tengo el band Y ya Eh, eh, eh Sigue bailando Sigue bailando Sigue tocando Sigue improvisando Sigue dejando Tengo el mando Neta que estoy aquí Moldando Este es un comandando Este no está atado Solamente me la ha dado Ahora sí que lo he dejado Y nunca me la ha clavado Nunca has interesado Es que no me has alcanzado Es que no calzas Te mando alcanzado Por estar cansado Mi puika improvisa ¿Quieres comprar los mapas de Tinko? Ah, un mapa de Rancho Rumaní De la Gran Bahía ¡Chipi! ¿Volveremos a hablar otra vez? ¡Tinko, Tinko, Kumpa, Limpa! ¡Ah, tus polvos! Estas son las páginas palabras que tengo la creado ¡Me sirven para medirme! ¿Hago una palabra? ¡Guarda! ¿Qué? ¡No las robes! ¡Son mías! ¡Si las robas te asesinaré! Ah ¿Eso es lo que tienes de una pluma? ¡No! Ok No sé No sé ¿Cuál es el próximo al que van a aparecer? Creo que... Ring Waker Ah, qué ganas de probar los nuevos en los otros celdas No No Tiene un juego tingol, osea para el solo Que no es de cela Vamos para allá, vamos a llegar, vamos a empezar Vamos para allá, que tenemos que ir A la bahía Twilight Breeze estaba en mi lista De hecho lo tengo, me acuerdo que lo tenía como por ahí Ok Ok Ven a mi Epona Ole Epona Ole Epona Ole Epona Ole Epona Ole Epona Vaya Epona bebe wey A conocer a la wey, te acompañan ahorita a todos No te puedo decir nada, no lo he jugado Conozco los bases del juego, pero no lo he jugado Vamos a la gran bahía Vamos a la gran bahía No sé Siempre me ha gustado mucho la relación de Link con... Con esta de Cremia o con Balón, o sea, dependiendo la versión Que tú digas O con Saria incluso O sea, lo malo es que ya el link crecido Pues ya le queda chiquita, porque pues Saria no puede crecer Dame corazones Vamos a ver, cae acá Vamos 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 todos Chicos, recuerdenme que a las dos En este juego tengo que Tengo que ir al rancho de nuevo, eh Se me va a olvidar Oh Oh Oh, 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 oh Wow, 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 wow Wow, wow, wow Esto grita bomba Para mí el mejor La mejor es la de Spirit Tracks La mejor que La mejor waifu Oh, Miguel entiende Puta puntería de mierda Ah Espera, pero Si ocupo Oh, 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 oh Oh Ok, por la buena Cerca Ah, joder Bien, ahí está Dame dinero Dámelo ya Ya me quito la máscara De los corrones Ya que esta te resulta utilidad Que se puede llevar en combate ¿Midna? Esto no lo voy a poder usar Que tenga el graphing hoop ¿Verdad? Ok Vamos para acá Hoy no tengo tantos Aunque Mida también ayuda en combate Hoy no tengo tantos sueños Pero, pero, pero Si me arden mucho los ojos Estaba trabajando toda la tarde Con exámenes Y con los compuestos O sea, no, no Con sueño Porque estoy como que Quiero estar acostado Y me gusta con algo de fondo Pero, 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 pero Estoy a nada De ponerme al corriente Por una puta vez en la vida Ya llevaba muchas semanas Este, al destajo ¿Hola? ¿Por qué? ¿Eres una versión del Güey que se vende Los dulces Pero super mamado? Ayúdame, por favor Llévame más A la pirámide de la roca Este güey es zofílico Me intenta violar Todas las noches Oh Qué bien ¿Cómo que qué bien? Espera, ¿tú eres? ¡Oh, no! ¡Sarmadie, el asesino! Me pregunto si el que rompió Me pregunto si el que rompió ¿Eh? ¿Estás interesado en un tío? Es un pez Es un pez Está súper raro, ¿no? Es Yo lo llamo caballo de mar Porque cuando se la meto Se me pone cual caballo Yo lo atrapé nadando por ahí La tenía de fuera Y pues bueno Una cosa llevo a la otra Esa 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 Ah, como es raro Estaba pensando De venderlo en la ciudad Del carnaval Que debería estar empezando pronto Como trata de Blanca Si tú quieres Te lo puedo dar Se ve que estás igual de enfermo Que yo Con una sola condición Hagamos un trío Acepto caballero ¿Tienes una fotografía de piratas desnudas? ¿Mujeres? No, no tengo Pero si no tienes una Podrías mostrarme el duro Tal vez Técnicamente Si no tienes la fotografía De una pirata mujer Aunque esté toda borrosa No está tan chida La importante La importante es la cara Para venirme en ella Y pueda verlo Bastante bien Ninguna fotografía Cualquier fotografía Bueno, un pirata O incluso Una fotografía De una guardia Puede ayudarme A jalármela Y que se me pare tan rico Es un hombre de ciencia No, no, no Aguanta, nadie Oh, ¿qué es esto? Te lo vuelvo a decir Cochino Au Acerque por acá No, no Así que como debo empezar en esto de trabajar Pues nada, solamente vas y trabajas ¿Qué vamos deberíamos poner nosotros? Tú eres una pista inusual aquí Ese cuello de agua me da asco ¡Sucios extranjeros! ¿Viniste a ver a la banda Sora, los Indiegogos? ¿Verdad, no? El miembro de los Indiegogos es el ácido Sora de adelante Retresa debajo el agua Y si tú no eres un buen suciador Probablemente no vas a llegar Ya sabes, para alegrar a los sucios extranjeros Por cierto, me encanta la voz de los Horas Sí, no sé cómo que quedó Puedes romper esas caras que están detrás de mí Entre nosotros solo hay unos que pueden Sí puedes hacerlo Te daré algo bueno Y sí, como rima que tienes Es mi pene Espera, pero tú no eres pescado Solo de la mitad para arriba, ¿no? Oh, soy un niño Así me gusta más Ok Porque son hermafroditas No que son hermafroditas Ah, sí es cierto No, pero esa es Termina Este es otro lugar, así que ya es diferente Oh, un hueco Me voy a meter al hueco Antes que me lo meten a mí ¿Qué me pasa, güey? ¡Gorda! ¡Gorda! ¿Por qué me va a meter!? ¿Sí? Estos me gustan Cambio aquí este molde No te acomodes Yo cambio el molde Porque el pastel te queda grande Este ya no tiene Este ya no entretiene Porque es bobo a fe Porque solo lo mantienen Los nervios Eso Solamente yo te contemplo Porque este es mi templo Yo te comento Que a mi no lamento Eres un boliviano Pero este es un lamento ¿Qué piensas que es eso? Está cerca de la veía Cerca de esas Camiotas volando ¿Puedes verla? Tranquilo amigo Yo te ayudo Yo te ayudo Vamos 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 Alguien Por favor Carmen Llévenme A la orilla Alguien Llévenme Llévenme a la orilla Alguien A la orilla Alguien A la oye Quien Alguien Que sea ¿Qué? � ¡Maldita sea, coño, Wigg! Gracias, me estaba holgando. ¡Ay, mi culo! No puedo ni caminar bien. ¡Oh, f***! ¡Ey, ey, wey! ¡Reacciona! ¡Reacciona, wey! Yo soy Mikau de los Zora, guitarrista de la banda Zora. Yo creo que este es mi mensaje al final. Mis ojos, todo está amagulado. Solo seré otra una del mar sin desaparecer. Qué triste. La vida es tan triste, pero... Si me quedo ahí, me van a llamar los federales. Pero es la primera vez. Ok, ya. No necesito atropellarlo, ¿verdad? ¡Mueres! Bueno, ya. Soy Mikau de los Zora. Eso ya lo dijiste. Eso ya lo dijiste. Deja de repetir, pendejo. Y le pego una patada. Escucharé. ¿De dónde sacaste esa guitarra? Uno, dos, tres. ¡Oh! Oh, baby, baby, escúchame. El carnaval ya empezaré. Los ojos de lo que están esperando ver. ¡Baby! Pero esa chica no es la vocalista. Dejó unos huevos extraños en la pista. Déjame que ya no seas realista. Te juro que usé condón. No se la dejé entera que la rista. ¡Ay! Ella no puede oírlo. En la gran bahía tengo que decirlo. Algo me está pasando ahora mismo. Metieron un dedo en el culito. Oh, escúchame. No quiero ya rogar. Los piratas Gerudo se los fueron a llevar. Se robaron los huevos de mi vieja. Tenía pito, pero papaya muy compleja. Es que somos hemafroditas. Tenemos pito, pero también tenemos vagina. Tenemos que detener a los piratas. Son racistas y homofóbicos. No lo aptan. ¡Ay! Luego Pau y Bam. Les dejamos unas cojeidas. La vamos a violar. Las vamos a dejar noqueadas. Porque si están dormidas no pueden tener permiso. Las vamos a planchar. Las vamos a violar. Oh, sí. Vamos a violar. Canta conmigo. Las vamos a violar. Y vamos a violar. Me van a cerrar el canal. Me van a tirar el canal. No. No. Venganza. Oh, sí, sí. Venganza. No es verganza. Es verganza. Porque a estas putas mi verga ya no le alcanza. Incluso si yo muero no será en paz. Estoy seguro de eso porque será verdad. Alguien me tiene que rescatar esos huevos antes que el pirata los deje en el suelo. Por favor, por favor, cura mi alma. Eso es todo. Me muero. Si sabes que con toda la energía que se descansaste ahorita cantando esa canción te puede haber llevado a un hospital. No hubiera sido tan épico. Ok. Van a cerrar el tiempo. Ahí está. No no no. No no no. No, no. Oh, que cool. Esta es mi guitarra. Vamos, juntos. No me dejas nunca sacar bien los clips. Oh. Oh, no. A la verga una máscara. Bueno, mínimo hice desaparecer mi cuerpo. Ya no puedo conseguir huellas de que yo lo maté. ¿Puedes usar la máscara para usar el corazón? Oh, verga un fantasma. Esa fue mi canción de despedida para mi tumba. Dependo de ti para ayudar a la... A la canta... A la chica cantante. Ayúdala va a sonreír y ahora puedes ver que tengo todo el nivel para hacerlo aquí bien. Oh. ¿Te das cuenta que es la... o sea, Link acaba de ver un muerto? Y ahora literalmente hasta acaba de morir a sus pies. Esa semafroidita que solo pedía que lo ayudaran. No, 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 no. Él me pidió que se la metiera por el... Es... Él fue su petición. Fue su último deseo. ¿Yo quién soy para negarle el último deseo a alguien? Solo que si el vato se muere después, pues obviamente me puedo meter el problema. No me justifica escuchar. No, 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 no. Yo no estoy justificando nada. Estoy diciendo de que el wey quería. ¿Qué? Quiero ver el grito de esta. ¡Bruaaaaaaay! Mi culo. Hola. Sí, ahora. Posee el alma de este. Eres tú, mijao, si puedes conseguir una botella vacía en los veros en el final de la cascada. Esos chicos son rápidos, son bastante fuertes, ¿no? Para que despliega. ¿Qué pasa? ¿Has perdido tu toque por haber tocado mucho la guitarra, Mikao? Antes podías romperlas todas de una. Parece el ángel que jamás te has ocupado. Lo siento, pero voy a tener que tomar diez rupes por esos jarrones rotos. Si no, todos al mismo tiempo te dará algo bueno. Toma el desafío otra vez. ¿Qué pasó? Pensé que toque. Ok, otra vez. O sea, yo hice dos. Ok, van a ser diez rupias, aunque rompan a más uno. Entonces... No, 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 no lo No, 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 no ¡Gracias! 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 No puedo hacer este puzzle ¡Aaah! Ok ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué rápido! ¡Nada! ¡Lárgase a otro lado! ¡Ese no es un nombre! ¡Je! ¡Gracias! 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 ¡Me lleva la chingada Jenshiro! ¡Ahora sí ya lo podía hacer! ¡Ya vi cómo hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au! ¡Au! ¡No me chupes! ¡No me chupes! ¡Joder! ¡Au! ¡Ay! ¡No me encanta que me hagan esto! ¡Es tan delicioso! ¡Y cual pobre! ¡Si él me lo pidió! ¡Joder! ¡No me acostumbro a los controles de este wey! ¡Ah! ¡Y cual pobre si él me lo pidió! ¡Joder! 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 Cosquillas para que se me quise la cocheta ¡Qué tiene! ¡Es humor! ¡La sexualidad es tan bella! ¡Niñeñe! 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 ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Au! 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 ¡Mi cabeza! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Soy un delfín! Aparte tengo muchos puntos... Bueno, también es que mis puntos no valen un carajo, o sea... ¡Au! ... ... ... ... ... ... ... Estoy seguro que ya pasaron los cinco minutos... ... 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 ¡No puedo llegar! Ok Esto va a estar imposible Y adiós ¡No puedo llegar! ¿Qué pasa? ¡No puedo llegar! ¡No puedo llegar! ¡No puedo llegar! ¡No puedo llegar! La idea acabo de hacer lo de rancho romaní, pero no lo puedo hacer hasta las 2 de la mañana, así que... Vientos... Pegando cabezazos contra el piso, pero llegué. Salón Zora. Uff, qué rico. Ah... Ah, qué pinche relajante, güey, o sea... Ah, es mi Hau, ¿verdad? Buena soltera práctica por el concierto. Me estoy buscando para ver tu... ...presentación. Ay, hola, hija. ¿Qué pasa con tu presentación? Ah, me han dicho que tu presentación está a punto de empezar, pero los miembros de banda aún están... cada quien metido en su invitación. ¿Qué pasa? Tú y yo no... He estado... ...juntos en la isla... ...cerca de la isla solitaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah... Estábamos... Estábamos... ...cogiendo... ...pero pues ya sabes... ...se enteró el... ...el Peter y pues... Hola, Mikau... ...no te he visto en hace un tiempo. Ah... ¿Dónde has estado? Ah, sí, tengo miedo. ¿Y eso? Ah, sí, Perse... ...Eva... ...tú eres el líder de la banda... ...está buscándote. Ok. 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 A ver... Ah... Mikau... ¿Dónde has estado? Para buscar empleo y trabajar. Es que solo tienes que hacerlo. O sea, no le tengas miedo. Es un trabajo. O sea, ya, o sea... Busca un trabajo sencillo y todo ese rollo. O sea, no... ...ahorita sin estudiar o algo así... ...el trabajo al que te vas a dedicar de por vida. Simplemente es... ...un trabajo más. ¿Te sirve de experiencia? Puedes trabajar en una taquería... ...puedes trabajar... ...bueno... ...no, en Venezuela creo que no hay taquerías. En una arepería. ¿Qué más venden aparte de arepa? No conozco mucho cultura de Venezuela, lo siento. Nunca has estado... ...estado preocupado... ...el concierto en la ciudad... ...ha venido... ...pero parece que los miembros de la... ...banda... ...están hundidos. Te apuesto... ...que no lo sabías... ...ah... ...especialmente Luyo... ...no he escuchado su voz hace mucho tiempo. Espera, ¿estás tamboreleando con peces de globo? Sí... ...nos gusta... ...torturar... ...a... ...animales... ...para... ...poder hacer... ...música... ...tu pescado también solía estar vivo... ...estos solamente están indisecados e inflados. ¿Sabes que eso no lo hace mejor...? ...ah, bueno... ...no es cierto, no... ...no soy Link. Ah, bueno... ...eso sí es cierto... ...pero está bien... ...tenemos que ser radicales... ...tenemos que ser radicales... ...si es cierto es un poquito más... ...más fomenta. ...a... ...allá... ...normalmente... ...tiene... ...buenos espíritus... ...también... ...o... ...me pregunto... ...si es por eso... ...que el océano... ...ha estado... ...todo raro... ...realmente... ...yo conozco... ...un poco el secreto de Lulu... ...¿quieres oírlo? Ok. ...hay un rumor... ...a la otra presta atención... ...que siempre estará apoyando... ...a pasar declarado... ...eh... ...soy... ...tengo mente de Dori... ...todo se me olvida... ...eso está muy raro... ...es porque hubo problemas... ...en la costa... ...del gran templo... ...dice que cuando pasa... ...algo malo... ...le va a pasar... ...a los descendientes de Sora... ...que he estado protegiendo... ...el templo... ...entendiste la caída... ...ahora... ...últimamente... ...Lulu está... ...viéndose... ...un poco raro... ...tal vez de lo es... ...yep... ...igual... ...choco... ...pero... ...choco... ...viven en Estados Unidos... ...yep... 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 ...mica... ...ah... ...necesitas... ...yep... ...más... ...rico... ...solamente... ...moviendo... ...espares... 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 ...oing... ...ah... ...apas... wey... Espera... La canción que está tocando es... Vamos a escuchar acá Me suena de algún Zelda Déjame hablar contigo, Mari Oh, ¿quieres escuchar mi sesión de jam? Vas a seguirme, vas a escuchar esto con tu guitarra Esta melodía al final pega ¿Qué pasa? Me está siguiendo como siempre ¿Quieres parar? Eh, aburrido, no te preocupes ¿Qué tipo de notas, Amateur? ¿Las podría tocar? ¿O figurar las notas a las que siguen? Una vez Es el groovy Puedes escribir la canción que Que va a rockear Incluso si traes sandalias Ok ¿Quieres probar otra sesión? Trata de seguir las frases Mientras cubo la guitarra Ok, es invertido, ¿no? ¿Quieres probar otra sesión? Bien goose ¡Ee! ¡Ee! Ok, ¿qué canción quieres que toque? Ah, no quería parar. ¡Ee! Cuando eres un aburrido, todo lo que quites de tu habitación es aburrido. ¡Ee! 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 O sea, tiene que ser una melodía especial, ¿no? Ahora te hago creceres que cansan de botocar. ¡Ee! 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 Ah, pues házate a la mierda. Sí, vámonos. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ee! ¡Ah! ¡Y leí a la banda perza hasta la una botuladora! ¡Está bien! No, 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 no. Hola. ¿Qué le pasa a tu cara? Espera, no tiene nariz. No, no, no me va nada. ¿Casequiste los huevos de vuelta? Ah, ya pudiste hacerlo después de todo. ¿Has visto a Lolo afuera otra vez en el océano? Desde que los piratas robaron sus huevos, ella se siente como rara, como que le falta testosterona, ¿entiendes? No cualquier día pierdes tus huevos. Ella solo se ha quedado parada viendo el reflejo del mar. Picao, necesitamos esos huevos a salvo, para que Lolo pueda recuperar su voz. Hemos crecido acostumbrados a la vida pacífica en el mar. Eres el único que puede ir en contra de los piratas del clan Zora. Esto, con la sangre de los Zora, de los Zora, que brilla contigo. Ahora tengo los pruebas de Lolo en secreto, por orden de la mata. También he buscado acercarnos a la hora del conciente del cardamal. No puedes ir. Está cancelado, porque Lolo no puede cantar, ¿verdad? ¡Ay! Cállate, estoy ocupadora, miso. Ah, mi cabra me atrapaste. Lolo, ah. Se está viendo un poco raro últimamente. Yo estaba preocupado. No es como que estaba tratando de abrir un hueco para verla desnuda. Ah, siempre estamos desnudos. ¡Mierda! ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Ja, ja, ja! No, no, es como que le estuviera espiando o algo así. Estabas espiando, hijo de puta. No, no, soy un cáncer raro, ¿eh? Solo un pez resbaloso o algo así. Ah, sí. Solo recuerda... Tengo un lugar al que ir. ¿Qué hora es? Ah, sí. Tengo que estar ahí. Ah, vámonos. Adiós. No, 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 no ¿Qué habrá acá arriba? Estoy ocupado, no me haces No, me cago, ¿qué está haciendo Hulu? Estoy tan celoso de ti Por poder respirar su mismo aire No sé, es un lado de Hulu que nadie conoce El de abajo ¡Es su tita privada! Ay, tú conoces un sitio privado ¿No? Eso es hermoso No te pre... Voy a decir que me dejes introducírsela Una fotografía de ella Muéstrame el lado privado de Hulu ¡Muéstramelo! ¡Quiero vérsela, Lulu! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me están pidiendo, photopoint! Es que dice que se ve muy diferente ahora que no tiene huevos Si es sobre Lulú Quiero saberlo todo Quiero tomarlo todo ¿No sabes? Soy un fan que quiere consumirla Putos desgraciados ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si... ¡No te pregunto! ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si... ¡ месте o no te numero! Glanta laisingó ¿V inscreva a ... De la misma parte Stop Estable Retro ¡Dolo Solo ¡B Buff Quiero Va Ahí está. No habrá aquí alrededor. Au, mi cabeza. Au, mi cabeza por dos. Oh, qué carajo. Esa es por cumplir el cliente. Estoy haciendo tres viejos enfocados a las horas. Y eso me hace un potencial cliente. Ese es su habitación. Soy muy sensible al mal, a la vez del mal. Así que lo siento. No tendré. Me gustaría andar su habitación para mí. Pero por Dios, es una habitación horrible. Algo cambió aquí. Bueno, realmente no puede ser nada al respecto. Te vendré una porción verde por 400 rupias. No. Ah, bueno. Es muy malo. Si quieres que un poco yo lo vea conmigo. O sea, no gracias. ¡Puto Koopa! ¡Eh, pervertido! ¡Gracias! ¡A mis ojos! Vamos a ver el escenario Osea, ya me arda un poco la vista Pero puedo aguantar un poquitito más Pero ya tengo que ir cerrando stream ¿Qué es lo que quieres Mikao? Estoy checando el escenario Hay algo mal con la iluminación Mikao, osea, es justo tiempo Solo quiero checar los dineros de la guitarra Puedes tocar una nota por favor ¿Sumo? Oh, estoy un poquito callado Oh, creo que lo puedo subir un poco Ok, gracias Mikao Ok, ese detalle me gustó Osea, no había necesidad de ponerlo, pero a ver si lo pusieron Bueno, lo voy a hacer como quedó Que nos debe Ah, Mikao, bienvenido Ah, Mikao, bienvenido Ok, ¿por qué no? Me tome mi chocho, mil Ahhhh Me tome mi chocho, mil Ahhh Me tome mi chocho ¡Es en la habitación del Harpaz! ¡Es en la habitación del Harpaz! Espera Eso quiere decir que no he recorrido esta parte Oh, aquí está Esto era lo que estaba buscando Oh Hola Esta cara dice Me dice que trata de decirte algo Pero no puede hacerlo con solo expresiones Ah Entonces estamos jodidos Yo no puedo hablar Y si ella tampoco Nada más que hablemos el lenguaje de señas Está bien, va a salir la canción de la salida Bueno, vamos a ver ¿No? ¡Ah, ya! Pues nada más que está la canción de esta instalación ¿No? ¿No es que cachorcería? ¿No es que cachorcería? ¿Van a cares unos lamentos? Ok, abajo el lodo arriba Si, 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 si Ya sabemos que está sufriendo, bla, bla, bla Si, 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 si No por si, pero No por si, pero Ah Debería moverme ya al rancho romanico No por favor recuperar el recién Pero creo que ahora voy a mexer iniciar Coreed No por la cáryeah Si, ya No por la cárcel ¡Suscríbete al canal! Ahora solamente querés esperar. Vamos a ver a Romani. ¡Oh, qué cool! Bonito detalle. Vamos a regresar el tiempo a su marcha normal y vamos a esperar tantito aquí. Pon tantito por papel. Casi cometo una cagada monumental. Es que íbamos a regresar el tiempo a su normalidad. ¿Sí? Ahora solamente hay que esperar. Pacientemente. Vamos a regresar. 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 ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad? Ay. Hoy, aprovechando, voy a contar algo. Oye, me pasó algo muy curioso y es como de que encontré como la resolución, la respuesta de que sí. si es cierto lo que dicen de que en un lugar donde estás completamente acompañado es probable que nadie te ayude, un mato tirado en el piso y un mato tirado en el piso y nadie se acercó a ayudar o sea como que prefiero ir de lado y como que ignorar lo que pasara intentaron que salgas a ayudar o llamar a la ambulancia o intentar hacer algo ya yo me paré y ya le llamé la ambulancia porque no sabía si el vato seguía o sea si estaba muy borracho o estaba o estaba de plano pues simplemente que se había fallado o sea le bajó la presión o algo así wey o sea se dice así como que muy culero de parte de todo el mundo de que todo el mundo le pasó de lado o sea literalmente le pasó al lado bueno nada más faltan dos horitas cuatro horitas más cuatro horitas más así que nada más toca esperar este que más me pasó y bueno tengo que tener un chingo de exámenes y tengo que revisar y comprobar este la verdad me da muchísima flojera pero pues ya no creo que todo el día de mañana no tengo planes tengo pensado a ver si sale algo para ir por unas por unas malteadas porque quiero probar una este quiero probar un café de starbucks hoy probé uno que era de vampiro que estaba muy rico que era como de era como era como chocolate blanco con fresa y con este y con como que chispas de chocolate encima estaba muy rico y me da curiosidad probar el frankenstein aunque es de marcha este pero voy a ver si alguien decimas en segunda ayuda personal de que no es una segunda a él a a a a a a a a a Ya casi es la una, vamos a empezar, ya casi son las dos Ya casi son las dos Oh Listo, son las dos Bueno, es Sí, vamos lento ahora Ahí estamos Es casi ahora Tenemos que vernos bien con las cosas de afuera, son diamantes Es un mapa, mira el mapa cuidadosamente Cualquier cosa que pase no dejes que llegue en el rendero Una averiéndola de atrás también, date cuenta Si te acabas los flechas, tienes donde reencargarlas O sea, creo que con las bodyhoods me lo puedo arreglar A ver, ¿dónde están hijos de la papaya? De hecho debería Al 06 te estoy por aquí O sea, por cualquier cosa realmente Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Bueno, no, 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 no Si Τ ¿Es ese el granero? Joder putas de alergia Joder Espera, 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 espera O que tem de momento ou em dia? Tem de momento ou em dia? Tem algo por aqui? Vamos, vamos, vamos! Corre, 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 corre No! Não! gracias perrito gracias perrito bien y y y y y y y y y Vamos Vamos, vamos, vamos Aunque me muera aquí Ay, ya casi Casi, lo vamos a lograr la primera Es que las bonitas te tiran mucho para ti O sea, para colmo me da tiempo completo Debería sacar Acabar con este Bien Bien Ya, que es a las 5 de la mañana Vamos, juego Ya casi O sea, que está más cerca Estoy empezando a perder el control Ah, chicos Ok, tengo que acabar el streaming ya Leche Es que así ahora para que mi hermana se pare Si tengo que ingresar a la cama Nos vemos luego, pequeño héroe Bien Bien Bueno, normalmente no suelo hacer esto Pero vamos a hacer un safe state Pero vamos a hacer un safe state Igual de todos modos debería Debería volar por acá, guardar Voy a hacer un safe state aquí Voy a hacer el safe state aquí Porque si quiero conseguir la máscara de la leche Creo que hay unas cosas que me faltan por hacer Pero la verdad Pero la verdad ya me está matando el sueño Ok, sí, 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 sí Quiero ver si me dejan el mismo día Si me dejan el mismo día es perfecto Si no, creo que la caí Porque voy a tener que volver a hacer esa Para que tire Fuera de directo Ah, ok, sí, todo bien Sí, todo bien, todo bien, todo bien Es la primera vez que vamos a guardar Si recuperar el tercer día Así que esto va a ser interesante Ya seguimos con El rancho romaní en la siguiente ocasión Vamos a tratar de avanzar A conseguir la careta Nos falta otra misión que está igual Está igual de complicada Que es igual con flechas Este Y yo creo que vamos a seguir Con la historia de los Zora Chicos Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Les agradezco de todo corazón Nos vemos